Este es un avance informativo, Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo, la información es poder, y el poder se los da, Arco TV Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Este es el corte informativo de Noticieros Arco TV. Este miércoles 18 de agosto de 2021. Noticieros Arco TV. Morena con mayoría plurinominal para la 65 legislatura. Noticieros Arco TV. Han perdido la vida 6,673 personas por COVID-19 en Hidalgo. Noticieros Arco TV. Pachuca firma primero de cinco convenios a favor de la educación. Noticieros Arco TV. Vacunación de Sarambión se extiende dos semanas más. Noticieros Arco TV. El precio de la gasolina continúa a la alza. Noticieros Arco TV. Que nadie se preocupe, el regreso a clases es voluntario, no es obligatorio. Andrés Manuel López Obrador. Noticieros Arco TV. Con 1.200 pesos ya se puede invertir de forma legal el negocio de marihuana. Noticieros Arco TV. Los casos de COVID-19 en niños han aumentado constantemente. Noticieros Arco TV. Listo el festival Cervantino. Noticieros Arco TV. Esto y más, acompáñennos en los noticieros Arco TV. Yo soy Graciela Cordero. Hasta la próxima. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder. Y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para denarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder. Y el poder se lo da. Noticieros Arco TV.